Todo el pueblo gancho al 6, todo el pueblo gancho al 6, gancho al 6, gancho al 6, todo el pueblo con Saúl Méndez, lo queremos de presidencia, no queremos lo mismo de siempre, ay no, 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 ¿por qué no nos roben? Nosotros todos hemos contado con él de la lucha civil, ahora nosotros debemos saber si podemos contarlo con él para la lucha de política. Todo el pueblo con Saúl Méndez, lo queremos de presidencia, no queremos lo mismo de siempre, ay no, 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 ¿por qué no nos roben? Aquí, en esta organización, junto a los obreros y obreras, nos hemos jugado la vida, nos hemos jugado la libertad, nos hemos jugado todo lo que el ser humano tiene. Y nunca nos han doblegado, y no nos van a poder doblegar. Nadie está hablando alto y claro como estamos hablando nosotros, compañeros. Así que aquí, lo que necesitamos es el apoyo masivo del obrero, de su mujer, de su hijo mayor de edad, del vecino, del compadre, del amigo, para hacer cambiar la historia. Así que yo estoy probado en la lucha, y esa es mi carta de presentación. Y mientras no mantendramos, luchan con los caminos correctos. ¡Colomero show! ¡Colomero show! ¡Colomero show! ¡Vis analyticos Hollister! ¡Colomero show! ¡Golomero Show! ¡Golomero show! Libre de corrupción